bienvenidos sean a un vídeo review más de trooper les da la bienvenida en esta ocasión tenemos a red alert g1 así es esta figura muy muy padre se la recomienda a todos los fans de g1 el que no la tenga mejor que la quiera es una figura muy padre representada por un lamborghini no sé de qué tipo se más de transformers que de autos y pues creo que debí de haberme puesto a investigar un poco antes de hablar del modelo de auto pero bueno esta figura la adquiría a un muy buen precio en una tienda en línea muy famosa que por cierto se ha estado comiendo a varias que le han hecho la competencia yo creo que ya deben de saber cuál es una de logotipo azul con amarillo así es y pues no diré nombres porque no me están pagando nada para hacerles promoción pero bueno red alert es un personaje que no destaca mucho en en la serie g1 hace recuerdo una aparición con inferno donde los dos son amigos y en esta red alert tenía un cortocircuito algo así la cosa es que lo hacía comportarse malo no y pues a fin de cuentas inferno lo convence de que son amigos y bla 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 y pues todo resulta bien a fin de cuentas pero bueno vamos a hablar de la figura la figura está en muy buen estado como casi todas las figuras de g1 tiene neumáticos de goma o llantas de goma pues está está muy 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 bien cuidada con excepción de la parte de atrás que se notan unos pequeños tallones de pintura pero en general está muy bien muy bien la figura está un poquito de color crema no es completamente blanca tengo tengo a jet fire aquí y pues tal vez no tal vez con la luz se vea tal vez no si un poco en persona bueno en vivo se nota muy poco la diferencia y pues tal vez se nota tal vez no tal vez poniendo la luz de la cámara ándale no se nota casi son idénticos pero bueno el color pues en realidad está muy bien y quiero hacer notar que esta figura de red alert es una figura mexicana manufacturada por plásticos higa s adsv hace pues ya veinticinco años de eso y en realidad como coleccionista de g1 he visto ya figuras de takar y hasbro y no les veo la verdad mala calidad de estas figuras estas figuras y pues en lo particular para mi gusto y nada más por ser mexicano pues trato de buscar figuras y no les pongo ningún pero dado que he visto que son muy buenas figuras esta en lo particular no tiene la la censura en la en el relieve de los del fabricante este dice estar hecho en japón no son muchas las versiones que tienen censura de de en las leyendas de fabricación y que más puedo hablar de esto las las calcomanías aún están en buen estado aún se puede ver ahí el jefe de jefe de fuego jeje no jefe de supongo que es jefe de departamento de bomberos y pues las calcomanías las tiene prácticamente intactas así como el cromo también en esta parte de los pies los brazos que se ven aquí escondidos y las las llantas que están muy muy bien cuidadas pero bueno vamos a vamos a transformarlo que antes de vamos a compararlo con sideswipe este sideswipe de la versión universe y pues podemos ver que no es mucha la diferencia en cuanto al tamaño aquí si se nota un poco más lo que me gusta mucho de las versiones universe es en el caso de sunstriker y sideswipe es que conservaron el hecho de que son lamborghinis al igual que red alert sideswipe g1 y sunstriker creo que también es un lamborghinis nada más que más futurista vamos a quitar a sidewipe y vamos a transformarlo para esto pues jalamos lo que son las piernas separamos las mismas aquí vamos a sacar los pies bonitos pies de cromo como los extrañamos en las versiones universe aquí vamos a tomar la parte de los hombros sacamos las los brazos y las manos tomamos el frente del vehículo para formar el pecho y de aquí sacamos la cabeza y aquí tiene una sideswipe sideswipe perdón red alert g1 una figura muy padre la verdad es fui me tardé mucho en decidirme y y comprarlo y ya que lo tuve me gustó mucho afortunadamente lo conseguí con sus armas y pues creo que aún dispara jeje yes pues acá tenemos otro misil dado los años pues ya no dispara igual que antes ¿no? pero está muy bien para contraatacar algún decéptico aunque quiera pasarse de vivo vamos a hacerle un acercamiento a la a la cara este es red alert en toda su gloria al igual que muchos de ustedes y llamarán dirán que es nostalgia dirán lo que quieran pero a mí la g1 es la que rifa la buena la única la la abuelita la mamá de todos ay por fin espero que el video no se vea muy oscuro y si se ve pues lo voy a editar para subirle el brillo y pues este es red alert g1 para todos ustedes gracias por verme espero que les haya gustado mándenme sus sugerencias chistes o algo que pueda hablar aquí gracias nos vemos a la próxima paz que nos vemos a la próxima y